Lili, te saludo con el gusto de siempre, en este día viernes llegó el fin de semana, a ti y también por supuesto a Miguel, al público de Telediario. En esta jornada vamos a destacar los cambios que son importantes y es que empieza a incrementar la humedad, la nubosidad y hasta la probabilidad de precipitación estará latente. Si recuerdan, ya eran semanas constantes sin inestabilidad, incluso meses sin lluvia relevante en el territorio nacional. En el centro empieza a abrirse la probabilidad, esperamos el cielo medio nublado a mayormente nublado y hasta actividad eléctrica. Estamos destacando que esta actividad eléctrica, bueno, no es típica en esta época del año, en este mes de enero, sin embargo, esto es lo que se estima y hay que tomarlo en cuenta. En esta mañana bien abrigados, tiempo frío, valores bajos por la tarde 23, mayormente nublado con lluvia ocasional. La probabilidad de precipitación hasta un 50%, seguimos con esta lluvia durante la noche, esperando un valor de 12 grados. El cielo medio nublado en los chubascos ocasionales, la probabilidad de precipitación entre un 40 a 50%. Más detalles este próximo sábado, medio nublado todavía, con la probabilidad de lluvia mínima de 7, máxima de 22. El domingo parcialmente soleado, 8 como mínima, máxima de los 23 grados, templado en el ambiente. Y el lunes también, con la probabilidad de lluvia, lluvia ocasional, mínima de 8, máxima de 21 grados. Las condiciones, las temperaturas son variables. Hay que monitorear el reporte meteorológico constantemente y, bueno, prepararnos ante este panorama hoy. O bien, a lo largo del fin de semana, no está de más, pues, estar cargando ese paraguas. Lo vamos a necesitar. Y también, en el Estado de México, eh, hacia Atizapantla, Nepantla, Neucalpan, Ecatepec, Texcoco, Nese y Chalco. Cielo mayormente nublado. La actividad eléctrica también no se descarta. Recuérdelo, al finalizar la tarde o bien por la noche. La nubosidad bastante densa, los valores máximos, entre los 21 y 22 grados, con un ambiente fresco. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Nosotros continuamos con más del otro lado del estudio. Muchísimas gracias.